Estamos rompiendo la discoteca La cesta no para pero comienza Se cansi, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! G.Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Los discos no mentir, les gusta a mi mente Y eso se fue muy bien Freeze! No le paramos, ma nunca paramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!